Lo que mi padre más me ha transmitido ha sido pasión absoluta por su trabajo, que yo creo que es la base de todo para poder tener éxito y ser un gran profesional. Y por otro lado, la constante formación, el esfuerzo, el trabajo duro. Somos una clínica de cirugía plástica y medicina estética con una experiencia de 30 años. Un gran equipo médico como es el que tenemos, expertos en las distintas áreas y en las distintas unidades. Y poco a poco estamos incorporando nuevas áreas, nuevas unidades, como es el caso de la unidad de capilar, la unidad de vascular, la unidad de láser CO2, la unidad de ginecoestética y la unidad de cuidado de la piel. Y creo que nuestro propósito como equipo es conseguir que el paciente salga de la clínica con más seguridad en sí mismo y sobre todo, al final, más feliz. Ganas de trabajar, ganas de seguir, ganas de dar lo mejor en todo momento, dar calidad, estar siempre ofreciendo lo mejor de cada uno de los miembros del equipo y dar la excelencia, siempre, por encima de cualquier cosa.